Música He venido temprano porque el día estaba tan malo y como no llovía, bueno, digo voy a irme, pero la fatalidad que cuando he llegado aquí a las 10 ha empezado a llover, pero bueno, a las 9 y media, ha empezado a caer a las 10, un agua hasta las 12 sin parar. Pues me he puesto ahí sentada, me he tapado la manta y el paraguas hacía de parapente del agua, porque el agua venía hacia aquí, y yo digo, bueno, pues he querido adelantar por no quedarme dormida en casa, pero bueno, no ha pasado nada, contenta. Música Yo he pedido por mis hijos y por mis nietos y que tengan todos mucha ayuda, y por los que lo necesitan también. Llevo por mis nietos, mis hijos, por el mundo entero que tengan mucha salud, esos niños que sufren de esas enfermedades tan raras, y tengo una nieta que está muy malita, pido a la Virgen, y trabajo también para todos. Y se la he presentado ya a mi hija, y la verdad es que estamos súper contentas, porque así, como tenemos devoción por la Madre de Dios, la verdad es que sí, lo he pasado todo. Pulseritas y ahora a venir andando, como cada año. Pulseritas y ahora a venir y a la Virgen.